¡Hey! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juego de Tronos, este sobre los Stark, machacados en los libros, castigados aún más en la serie e incluso algunos sin resucitar. Tanto que la gente se empeña en no parar de hacer chistes sobre sus penurias. Está claro que las desgracias nunca vienen solas, pero es que en la que se nos descuidan nos pierden la chola. Y es que todas las hostias son siempre para los Stark, aunque bueno, todas, todas, todas no. Todo comenzando así con Ned Stark y el Juego de Tronos, puesto que las muertes de Lord Rickard, Brandon y Lyanna fueron en blanco y negro. Y es que a Ned todo le iba bien desde las rebeliones de Robert y Balon Greyjoy allí en su tranquila y querida Invernalia hasta la llegada de su gran amigo Robert Baratheon. Ni más ni menos que para pedirle que fuese su mano del rey tras la muerte de Jon Arryn, todo un embrollo preparado por el jodido meñique. Un Ned Stark que nos parecía pues el gran protagonista de Canción de Hielo y Fuego y que en cambio no pasó del primer libro Juego de Tronos. Todo porque en Desembarco del Rey no había lugar para el honor de los Stark. ¿En qué mal momento le dijiste a Robert que partías hacia la corte, Ned? Un nido de víboras y la más gorda Petty Ruelish. Y es que si el propio meñique te dice que no confíes en meñique es porque así confiarás en meñique, puesto que meñique al decirte que no confíes en él te parecerá desfiar. Sí. La respuesta más sabia era no, mi señor. Psicología inversa y eso que hace un Star al lado de un rey putero y borracho una reina loca y bastante incesto. Si son rubios, Ned, ¿qué más da haberlo dejado correr? ¿De verdad te hacía falta ese libro para darte cuenta que los hijos de Cersei no eran de Robert? Y es que Ned se empeñó en poner orden en la corte. ¿Y a todo esto para qué amenaza a Cersei con enviarla a ella y a sus hijos al exilio si ya sabía de antemano la respuesta? Claro que sí, guapi. ¿Y quién pagó al final los platos rotos? El Stark. Pero no solo Ned, ahí comenzaba el viaje de Arya pasando mil calamidades, pero no tantas como Sansa recibiendo hostias por todos lados. Sansa, el juguete de Joffrey, casada con el enano, después con Ransa y en la serie, ¿quién le falta ahora casarse con el Rey de la Noche? Ay, qué duro es ser Stark, no solo mueren ellos y ya está, muere todo el mundo a su alrededor. Mirad a Jodor, sí, sí, hold the door. Hold the door o lo que es lo mismo, jódete Jodor. Y es que los Stark, no contentos con fastidiarla en la realidad, también empezaron a cagarla en sueños. Y hasta su suerte salpica a un medio Stark como Jon Nieve, Robb se empeñó en legitimarlo. Incluso enfrentándose a su madre Catelyn, para la que un Nieve no era un Stark, pese a que en cambio para Robb, Jon era más Stark que por ejemplo cualquier señor menor del valle que jamás había visto Invernalia. Y la cosa es que Catelyn contraatacaba con que los bastardos no podían heredar, pero para Robb eso tendría fácil solución, con un simple decreto del Rey en el Norte. Vamos que Robb tenía claro que de morir sin herederos quería que Jon Nieve le sucediese como Rey en el Norte, aunque claro, eso para Catelyn era poco menos que una locura. Para ella de legitimarlo no había vuelta atrás ni manera de volver a convertirlo en un bastardo. Ay, si es que lo de Catelyn con Jon Nieve era puro amor. Y de la misma manera Stannis a su llegada al muro también quiso que Jon dejase de ser bastardo para pasar a adoptar el apellido Stark. Y la cuestión es que tanto se empeñaron en convertir a Jon Nieve en un Stark que al final pasó pues lo que tenía que pasar. Sin embargo Jon Nieve acabaría como Rey en el Norte y no por un decreto de Robb, sino que bastaron los cojones de Lyanna Mormont. Pero de paso no hay que olvidar que Jon sigue siendo hijo de Lyanna Stark independientemente de su origen Targaryen, heredando la melancolía y la inexpresividad de su padre origen del que todavía no tiene ni idea. Pero que con la más que probable llegada de Bran y mira a Invernalia esperemos que no se hagan todo el camino así, por cierto. Finalmente se pueda poner fin a que Jon Nieve no sepa nada. Y todo porque no hay que olvidar que Bran fue testigo del nacimiento de Jon en la Torre de la Alegría a pesar de que su tía Lyanna solo susurraba al oído de un joven Ned Stark. Pero a su vez también tenemos por ahí a Mira Reed, hija de Howland Reed, único superviviente de la Torre junto a Ned. Y este último sí al tanto de todo lo que ocurriese allí, gran amigo de Ned y al corriente del origen de Jon. Y por extensión los hijos de Howland, Jojen y Mira también lo sabrían. De manera que esa podría ser la forma en que Jon finalmente se enterase por fin de su verdadera estirpe. ¿Y sabéis lo que pasará cuando Jon se entere de que es Targaryen? Sin embargo, Bran y Mira no son los únicos que se dirigen a Invernalia, ya que Arya Stark después de eliminar a Walder Frey de su lista y vengar a su familia de paso en los gemelos, también se dirige al encuentro de los suyos. Cada vez menos gente en su lista, viejas deudas por saldar. Reunión norteña por tanto en Invernalia con todo el grupo, con el propio Jon Nieve junto con esa esperada llegada de Bran. Sansa con un meñique metiendo cizaña entre ellos. Aunque eso sí, sin el amigo Rickon ni todo por no correr en Zitzak. Está muy claro que no todos los Stark son iguales mientras que unos mueren como buenos Stark. Algunos de ellos les apuñalan de muerte y no se mueren. Y en cambio otros se mueren y vuelven a vivir, algo que a cierto escritor no viene mal porque si resucitan siempre los puede volver a matar. Así que después de dejar atrás todas las muertes, las de Lord Rickard, la de Brandon, la de Lyanna, la de Benjen, por mucho que se empeñe la HBO en traerlo de la muerte, la de Ned y las de Kathleen y Roppel, la boda roja, la del pobre Rickon e incluso las de los lobos. Que no, que no, que no se me olvidaba la masacre de la HBO con los lobos. En esta temporada 7 le tocará morir como mínimo a otro Stark. Gracias por ver el video.